¿Qué es Camilo Franco Ruiz? Mi nombre es Camilo Franco Ruiz, actualmente soy el coordinador del área de comercio exterior. Es el área que se encarga de estudiar los procesos operativos de internacionalización desde el punto de vista de la logística y distribución física internacional y lo que es el régimen arancelario, aduanero y cambiario. El motivo del video de hoy es hablar un poco sobre la línea de énfasis en comercio exterior, la cual, como lo acabo de decir, se dedica a estudiar los procesos logísticos y regulatorios, para lo cual los estudiantes que estén interesados en ellas deben tener habilidades numéricas, sobre todo para el tema de costos internacionales, costos de exportaciones e importaciones, al igual que interés en la parte regulatoria y legislativa del comercio exterior en Colombia. Gracias. 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 Gracias.